Vamos a hablar de una planta que ya está en los supermercados, sobre todo en el agro-shopping. Esto es lo que en el agro-shopping se conoce como cibulex, pero en realidad la palabra es cibulet o cibulet. Esta planta es una pariente de la cebolla de verdeo, de Lelalium, muy buena. Es una planta que se conoce desde la antigüedad y se la conocía como junco puerro. Se la cultiva ya desde el siglo XVI. Tiene muy buenas propiedades, no solamente por el gusto exquisito que tiene, fuerte, sino porque tiene beneficios en la parte de la salud, que es para combatir el reuma, y muy bueno en su riqueza en vitamina A y vitamina C. ¿Cuál es la diferencia? Porque si usted lo deja sacar, el bulbo es parecido al de la cebollita de verdeo. Lo que tiene de diferente es que esto lo puede tener en una maceta en su casa y hace los cortes como usted quiere, como el perejil, a dos tercios de la planta, y lo puede tener en la maceta durante uno o dos años. Esa planta cuando va a florecer, no hay que dejar de florecer, se corta eso, y al año y medio se separan las raicillas y se vuelven a plantar, y así tiene otro año de cultivo en la maceta. En la huerta, esto se hace en línea, se hacen líneas de una separación entre líneas de 30 a 40 centímetros y entre planta unos 10 centímetros. Necesita agua, tolera bien el frío, no hay que encharcar, y cuando uno va a seleccionar en el mercado, debe seleccionar las hojas verdes brillantes, no las que están amarillentas. La selección en el mercado siempre es que no conoce mucho de la cocina de esto y lo va a utilizar como cebollita de verdeo para picarlo, para mezclarlo en ensaladas, para hacer tortillas, para hacer que se tenga el gusto, uno lo elige siempre verde. Cuando se hace el corte, a dos tercios de la rama, se hace el corte y queda como si fuera la cebollita de verdeo. Fíjense, esto tiene un gusto característico muy agradable y por eso inmediatamente hay que llevarlo al lugar de cocción. No tiene que ser cocinado por mucho tiempo, porque si se cocina por mucho tiempo, larga un amargor que muchas veces no le gusta a la gente. Entonces, este corte hace que se permita después picarlo como cualquiera que lo hace, pero es muy agradable, un sabor más picante que la cebollita de verdeo, es una planta y una posibilidad de tenerla en la casa y como el perejil en la maceta, lo van renovando y sin ningún problema. Le gusta el sol. También lo puede tener en el balcón, durante que tenga el sol durante la mañana y después en la tarde, no hay ningún problema como tenemos estas experiencias realizadas. Estos materiales nos hizo llegar la huerta Marta Ibáñez a través del ingeniero Miguel Alonso, a quien le agradecemos mucho. Vamos a hacer algo que no se debe hacer, pero para que ustedes vean cómo es la raíz de esta planta, que es una raíz, fíjense cómo se va a separar. Fíjense para que después, para separar la planta, para volverla a plantar, cómo es la raíz de esta planta. Ven que hasta aquí sería como la cebollita de verdeo y después esto se separa, se hace, se separan de esta forma y se vuelven a plantar para que no se traumaticen lo más profundo posible de esta forma y ya tienen la planta para... Y siempre apretar para que no quede aire entre las raíces y después de apretado, echarle un chorrito de agua para que no quede ninguna burbuja de aire entre la tierra y la raíz. Vamos a hacer esto en el otro extremo de la maceta, lo más profundo posible, para que no dañemos a las raíces. Entonces hacemos así y nuestro camarógrafo nos va a tomar... Fíjense que el bulbo es prácticamente, si usted no lo conoce, es como la cebollita de verdeo. Pero acá entonces hacemos para que no dañemos a las raíces y tengan suficiente tierra para cubrirla. Una vez que pusieron, lo aprietan para que la raíz se sostenga bien y no tenga aire entre la tierra y la raíz. Como ven, en el agro shopping ustedes pueden disfrutar del cibulé y conseguir las plantas. ¿Se puede hacer de semillas? Sí se puede hacer de semillas. Pero lo más recomendable es esto. Una vez que usted tiene la plantita, en su casa, cada año, año y medio, hasta dos años, no tiene ningún problema. Y hace dos tercios el corte y lo va manteniendo como lo hace con el perejil. Es algo bueno para tener, hace muy bien a la salud, tiene mucha vitamina A, vitamina C, y es especial para combatir el ritmo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!